Música CCN Centro Cuesta Nacional Presenta Descubre mi gente Mi país Mi pasión Descubre Puerto Plata Orgullo de mi tierra Hoy, con una población superior a los 300.000 habitantes en toda la provincia y en sus 1.856 kilómetros cuadrados de superficie Puerto Plata cuenta con nueve municipios San Felipe de Puerto Plata La común cabecera de la provincia Situada a los pies de La Loma Isabel de Torres Es la ciudad más importante del litoral norte de la isla Altamira Conocida como Diamante Verde por el verdor El valor de su naturaleza y de su tierra Altamira Altamira cuenta con un imponente estadio de béisbol Construido por el reconocido altamirense lanzador de grandes ligas Bartolo Colón Quien donó esta plataforma deportiva como muestra de su cariño y de retribución a su comunidad Inverde Es uno de los municipios más grandes de la provincia de Puerto Plata y se identifica como cruce de historia Luperón Es un municipio de relevante importancia histórica por ser origen de las Américas Allí se encuentra el Parque Nacional Histórico La Isabela Lugar del primer asentamiento europeo en América Donde fue oficiada la primera misa del Nuevo Mundo Donde se creó y funcionó el primer ayuntamiento de América Los Hidalgos Municipio que se conoce como la tierra de las amapolas Por su zona boscosa donde crecen estos árboles y florecen con belleza y colorido impresionante Villa Montellano Se conoce como color magia y ámbar Promueve las bellezas de la ruta panorámica de toda la carretera turística y cuenta con las dos principales reservas de ámbar del país Sosúa considerada como paraíso marítimo multicultural por ser junto a su dinámico distrito municipal que aparete escenario marino idóneo para la práctica de deportes acuáticos por su espectacular belleza y ser hogar de ciudadanos de muy diversa procedencia Villa Isabela es la ciudad manatí donde un santuario sirve de hábitat aún sin número de especies marinas y de aves algunas en peligro de extinción Guananico el municipio más joven de la provincia se conoce bajo la identidad a ritmo de agua por la importancia del agua en sus ríos y el ritmo con que se interpreta y se disfruta la música popular estár no 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 ¡Gracias!